Sabemos que el caso de Valentina Tres Palacios ha estremecido no solamente a Colombia sino el mundo también y es que desde el pasado 22 de enero, día en el que encontraron su cuerpo en un contenedor de basura en Bogotá todo fue un rompecabezas donde se empezó a reconstruir y por fin pues el principal sospechoso que era su pareja hoy está en la cárcel y va a cumplir una condena de 50 años. Mientras tanto su familia y cercanos han tenido que soportar no solamente el dolor de la pérdida también las informaciones que vienen y van acerca de la vida personal de Valentina que si le pedía dinero al novio, que si solo estaba con él por interés, que le era infiel, interesada y hasta parte de una red de estafadoras conformados por ella y su mamá. Lo cierto es que Valentina Tres Palacios es mucho más que una mujer a la que le quitaron la vida era una joven de 21 años que a su corta edad construyó una exitosa carrera, ganó premios por ser la mejor DJ mujer se presentó en los escenarios internacionales, apoyó económicamente a su madre y hermanos tenía una lista de sueños que escribió en diciembre del año pasado, lo que haría en el 2023. Así es señores, muchos están juzgando en redes sociales pero en realidad no se dan cuenta de que ella era una niña bastante inteligente, talentosa, comprometida con sus sueños, de muy buen corazón, ayudó a su madre, a sus hermanos independientemente de cómo manejara sus relaciones y su vida personal no se le puede quitar el mérito de lo linda persona que era y que representaba en sí a lo que es la mujer en sí la mujer es guerrera, no se le puede quitar su mérito porque era una niña que iba contra la corriente estaba luchando por un sueño que no cualquiera se atreve a hacer